Música Ustedes tienen otras más, pero estas son las que más yo creo que afectan la salud. Esta es la que es más ignorada, yo creo que ustedes aquí, gracias a Dios, están conscientes de eso. Pero hay muchas personas que no están conscientes y vamos a hablar por qué eso es tan importante ahorita. Cuando digo sintética quiere decir que son medicinas farmacéuticas, que son hechas, pero recuerden que las medicinas, las farmacias, las compañías farmacéuticas no usan remedios caseros en su negocio porque ellos no pueden patentarlos. Entonces, para su negocio no es fructuoso económicamente para ellos. Por eso nosotros tenemos que tomar ese papel de buscar nuestras propias soluciones. Idealmente, para mí, el hospital debería estar repleto de frutas, verduras, hierbas, todo, en conjunto con la medicina que el hombre, con la ayuda de Dios, va desarrollando y todo para que trabajen en conjunto. Entonces, yo no soy alguien que dice, no, no tome nada de medicina. No, porque hay casos donde sea necesario, pero tiene que ver en complemento con lo balanceado. Entonces, la perla preciosa. La salud y el bienestar no tienen warranty, no es garantizado por vida. Nuestra salud íntegra tiene un efecto directo a cualquier cosa que tú valoras. Hay personas que lo más que les digas no hacen caso a su salud, piensan que es una inversión pasiva que lo pueden dejar así, automáticamente se renueva cada año. I'm sorry, but los frutos hablan por sí mismos. Eso no es una realidad, ¿verdad? Entonces, no lo podemos tomar por menos. Porque no importa que me digas que cualquier cosa que te importe la vida, el único vehículo que tienes para experimentar esas cosas que tú amas en tu vida, ¿qué es? Es esta tienda que Dios te dio, punto. No hay argumento, ¿verdad? Y es la realidad. Entonces, eso es lo más importante. Si esta casa se cae, no hay otra donde puedas nudar. Esa es la única que tenemos, ¿ok? Con más razón tenemos que cuidarla. La salud es obediente a la ley del campo que hablamos. No hay shortcuts. No puedo estar yo a 300 libras y ir al gimnasio por 12 horas y enojarme porque peso 2 libras menos. No, no puedes ganarle a la ley del campo. Precisamente ayer el doctor me dio unas pastillas para dolor, porque me hicieron una cirugía, ¿verdad? Y me dijo, me dice, tómate de 4 a 6, no más de 6, pero yo solo me tomaba una en la mañana y una en la tarde. Pero resulta que ayer me tomé una y me mareó bien mucho. Y la cabeza, los oídos parecían que me iban a explotar. Y tuve que ir al doctor otra vez para que me sacaran la droga. Y luego los que me atendían me dicen, ¿por qué esto no? Pues que no debería de tomar esas pastillas, ¿verdad? Y son humanos, ¿verdad? Dicen que todo es perfecto hasta que el humano le mete mano, ¿verdad? Y son pocos. O sea, como le digo, ellos hacen lo que pueden con lo que tienen al alcance que tienen. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Como de que ese problema que usted está experimentando es una alerta de decir, algo más está mal. Hay que conocer nuestro cuerpo. Hay que ver la raíz. Pero si sabemos qué cuidar y decir, oye, ¿sabes qué? He estado como aquí no he estado yo invirtiendo lo que es mi deber. ¿Qué tal si hago eso? En el oeste, que es aquí, se usa medicina alopática, que viene siendo lo que estamos hablando. Allá en el este, en China, en el oriente, ellos hacen primero todo lo natural antes de optar a esas opciones. Entonces, esa es la orden. Fíjese cómo trabaja la orden. De lo natural, de lo que va de la mano del cuerpo y ya después lo que es más fuerte. ¿Verdad? Si es necesario. Entonces, esto es muy importante también. Como latinos, cuando yo las cosas me van mal y me siento deprimido, agarro un cartón de ice cream y agarro, ¿verdad? Me refugio en el, ¿verdad? No tomo, no fumo, pero estoy ahí con la cuchara, boom, boom, boom. Para que se quita el... Pero, ya, pero cuando me siento alegre, no, pues vamos también a la nieve. Fíjese, en los dos lados nos podemos fregar. En la celebración y en la depresión. Y qué bonito, ¿verdad? Porque es una adicción. Yeah. Entonces, tu relación con la comida es muy importante. Igual como cualquier relación tiene que ser sana, tiene que ser respetada. No podemos ser consumidores en la vida. Tenemos que ser conservadores e inversionistas. Una cosa es consumir y otra cosa es conservar. Entonces, la relación con la comida, ¿la usas como fuente de felicidad? Fíjense que yo creo que la droga más potente ahorita y más destructora no es el alcohol, no es la droga, es la comida. Pero nadie te va a apuntar con tu pastor o tu pastoreo que te encontraron con una hamburguesa de McDonald's diciendo, oye, hay que hablar con el hermano porque andaba con un Big Mac y unas papitas y allá estaba en la oscuridad haciendo sus cosas. No, nadie me va a decir eso. Suena. Pero hay personas que tienen diabetes que les dan en la cabeza diciendo, mira, no puedes comer esas cosas porque te hacen daño, te vas a morir. Y ahí anda en la línea, abrazo, happy meal. Rapidito, eso hablaba con mi mamá. Le decía que cómo apuntamos a los drogadictos borrachos y todo y que realmente nosotros la estamos regando. Más que nada. Cuando tú miras la definición de una adicción y empiezas a disminucir, si es algo que te está haciendo daño y no tienes la libertad de decir no, ¿qué no suena a algo similar a las tácticas del enemigo? Yo no sé, ¿verdad? Eso es algo que yo no quiero meterme mucho, eso es algo personal. Pero mi punto es la dependencia de comida para la felicidad, las adicciones a las comidas rápidas porque al propósito, creado o no, les meten ingredientes donde te sientas como que quieres comer otra vez. La comida china es famosa para eso. Las sodas, las chucherías, como usted dijo. Pobrecitos los niños, no es culpa de ellos, es una adicción. Sí, es una adicción. La cafeína, todas las cosas. Entonces, es la realidad, estamos conscientes, pero sabemos que Dios nos puede librar de cualquier adicción, pero esto es más peligroso porque no es apuntada por la sociedad. Le doy un ejemplo. Tuvimos la vigilia de Pentecostés y, como le digo, yo soy, en veces de más, o sea, yo también, yo peco en esa área porque yo juzgo y a veces me llega ese egoísmo de decir, ay, eso está, como que me muerdo porque no puedo decir nada, tengo que respetar. Pero salimos ahí en el break, ok, break, vamos ahí y tienen los hot dogs, la carne del hot dog está de tres diferentes colores, negro, café, amarillo, like, los niños les digo, don't touch the hot dogs, nada más cómete, you know, una agua y si quieres, you know, una fruta que está ahí, pero no toques lo demás, hasta terminan así, porque ya eran los tres weenies ahí, o más bien cinco, porque tenía cinco niños, les sirvieron los hot dogs y todo, pero el hot dog es una de las peores comidas que puedes comer, que tiene más químicos que nada. Tiene la propia iglesia. Es lo que le digo, que pobrecito, no sabemos lo que no sabemos. Y vamos a un retiro, y que la carne del puerco, y los taquitos, y que las sodas, y que esto, y que el otro, y todo. Yo digo que en moderación, de vez en cuando, pero en las fiestas, en los cumpleaños, en las graduaciones, en los funerales, en las vigilias, en los retiros, ¿cómo no vamos a estar perdiendo la batalla? Mira. Entonces, una Coca-Cola regular, tiene 17 cubitos de azúcar, y si uno deja de tomar Coca-Cola, en un año, ha bajado 10 libras, sin hacer nada. Solo porque no tomas Coca-Cola. Pero es una batalla que no puedes mirar. Está escondida a plena vista. Miren, esto es, hasta se le china la piel, porque esto es algo, si ustedes pueden comprender esto, a mí me ha ayudado muchísimo esto. Ustedes saben la ley, hay una ley que se llama, la ley del interés compuesto, compound interest. Y es Albert Einstein, un famoso científico, descubrió, él dijo que este es el séptimo, ¿cómo se dice wonder of the world? Maravilla, maravilla del mundo. ¿Ok? La séptima maravilla del mundo. ¿Qué bien habla del mundo? Que no se hace cuatro, ¿cuánto se hace? Ocho, blablabla. Y se va multiplicando, extraordinariamente, cuatro millones se hacen, ocho millones, y sigue y sigue. ¿Verdad? Por eso los ricos se hacen más ricos, y los pobres la deuda se hacen, también de esa manera, pero para su, ¿verdad? En su contra. Pero mi punto es esto, la salud trabaja igual. Y este es uno de los secretos que yo he descubierto, por la misericordia de Dios y por la ayuda de compañeros, que todo que logra entrar al templo, fíjense bien esto, todo lo que logra entrar a tu templo, va a escoger un equipo. ¿Se va a poner en el equipo a tu favor, o se va a poner en el equipo en contra de ti? ¿Sí ven? Tremendo esto. Y van a luchar, y luchar por el terreno, van a luchar para agarrar control del templo. Pero depende de nosotros cuántos soldados dejamos entrar a nuestro favor y cuántos en contra. Entonces, cuando uno se come una pizza entera, cuando uno toma medicina para la depresión, ya por cinco años, se está duplicando ese número en tu contra, seisenta y cuatro, quinientos doce, por eso, ya después a cierto tiempo, no nomás es alta presión, no nomás es diabetes, es alta presión, diabetes, paromaeauda, tienes diez diferentes medicinas para diez diferentes padeceres, porque estás acá, porque estás acá, porque ya todos los soldados están arriba del templo, están en el segundo piso, están en el Santísimo, están afuera en el patio, están por todos lados. Y tú le estás dando medicina y no le estás dando lo que necesita para poder sacarlos del templo. Entonces, ¿cómo podemos parar eso? Cuando llegue a ciento veintiocho, dale algo a tu esposo que le ayude a una limpieza de puras frutas y verduras, hazle una malpiada de frutas favoritas en la mañana, que sea sabroso. ¿Sí me entiendes? Tenemos que ser sabios con los niños, dale algo saludable, pero sabroso. Busca la táctica, busca cómo poder ganar la batalla en vez de estar saci-sas en contra de ellos. Y si están en un 512, los bajas a 200 otra vez. Y cuando se multiplica, dura otros cinco años y nada más llega aquí. Si haces otras tácticas que hemos aprendido, te bajas otra vez al 33. Y haces cosas que no son buenas, te subes otra vez, pero te quedas aquí. Pero las personas que no entienden la maravilla séptima, empiezan a multiplicar sacrificar el mal en contra de ellos mismos hasta que llegan a la desesperación donde no tienen más opción más que quimioterapia, más que lo que les dé los doctores. Porque los doctores van a decir, ¿qué puedo hacer? Te diré todo, ya no te puedo dar más. I can't do anymore. Ya mis manos están amarradas, ya te di lo que pude para ayudarte, te puse en la carretera de vuelta y tú te fuiste otra vez. ¿Verdad? Algunas cosas por nuestra culpa, muchas de ellas no es nuestra culpa. Pero yo sí creo de que lo que está, ¿qué dice? La oración. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. ¿Verdad? Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo. Dame lo que es mío y lo que es tuyo. Lo que es mío es mío. Lo que es de Dios es de Dios. Es todo. Y esa fórmula siempre no nos va a abandonar Dios. Pero necesitamos nosotros, ¿verdad? Hacer esta fórmula a nuestro favor y que no vaya en contra. Lo mismo, ¿verdad? Es la mejor comparación que puedo hacer. Tu cuerpo es una cuenta bancaria. Dale depósitos a lo máximo. Si vas a ir a una fiesta y vas a escribir un cheque de 5 mil dólares, asegúrate que el siguiente día escribas un depósito de 10 mil. Y eso es lo que yo hago. Yo no soy perfecto. A mí me gusta comerme mi pizza de vez en cuando. A mí me gusta comerme un jugo, ¿verdad? Azucarado de vez en cuando. Pero tengo por seguro que yo hago depósitos como loco. Yo hago limpiezas con mi esposa donde hacemos, donde comemos pura fruta, verdura por unos 10 días. Cosas que, ¿verdad? Que no saben muy bueno. Kale y todo, malteadas. Pero vale la pena para ganarme otros 5 años de vida de calidad. Vale la pena. Y si soy wishy-washy o hago errores, son cheques que yo puedo escribir porque tengo mi cuenta repleta. ¿Amén? ¿Qué es la solución? Humildad. Más que descubro la necesidad de vaciarme. Más que sé, más tengo que vaciarme. Hay personas que dicen, ah, pues, él no es doctor, él no sabe nada. ¿Qué es eso? O hay personas que dicen, ah, yo ya sé, yo mire la tele.